No hay nada que hacer a respiro Ya, el culiao pensé que me estáis dando atención a mi Otro culiao rico dale un besito ¿Cuándo cae el culiao? Si me pillaron Vayne A ver pido si va a estar colado Le he pillado... Ese es malardo Ese es horrible Le he piqueado a la Kali y me piquearon Nada de culiao, el único que voy a jugar a Kali y todo es el autista Tengo que ceder más waves que la mía Tengo que tratar de no ocuparme farm Osea daño hasta que se me puche el audio Mientras no me deniegue la experiencia estamos chill O ahora la torre me hace el pico Ese es malo Ese es malo Igual me saca 10 de farra Estoy chill Está reloj De hecho en una de esas le puedo popear el cleanse y el flash Listo, eso es muy huerto eh Muy huerto, muy huerto Totalmente huerto Quiero jugarle con miedo igual Quiero jugarle con miedo igual Nooo, tenía que pegarle eso Bueno, bueno, bueno Literal le jugué igual como si fuera jugando así Lo matamos Ayúdame po weón Se demoró un año en llegar leveling we Me cagué Ya, estamos bien, estamos bien Estamos y... Sale a comprarme... Eh... tabi weón Tengo que ruchear tabi Y me voy a armar el platabel Me podría armar el item azul Pero me voy a armar el platabel no De una, total Vale Ya, sin tener summoner Voy a estar chill No me voy a aceptar mierda No, soy muy bueno seteando a ganks Soy muy bueno Literal le juego igual como si estuviera jugando... Cagado de miedo Se lo comen siempre Es mala tu weón Es rico Si se juega un lucid match Muy buenos días cosita linda ¿Cómo está el día de hoy? Espero que bien Porque yo estoy orgasmeado de felicidad Saludos a los brocas del chat Puta que lindo verte feliz mi rey A ver quién fue, no tengo la aplicación abierta Yo estoy muy bien también weón Estamos bien, estamos bien Con o sin billetes de 100 El entrenador El entrenador Entrenador Good morning Good morning for entrenator weón El entrenador es lo más grande que existe weón Nunca me tiró más de un dólar el culiado cagado No es así No es un cabo weón Ni pa putearme Si se juega un lucid matchup Si se des en early La caga una vez el otro Está fuera weón Está a 0-3 ahora Pero vamos a subir este al yutux Al yutux Al yutux Al yutux Le sudó el culito Creo que ya debería dejar de jugarle con tanto miedo Ya no me hace tan miedo Eso sí, si la cago una vez Si me va a hacer Yo tradeo decente Tengo TP en 15 así que da lo mismo Tradearle un poco más Voy a comprar Tavis Después me compro la wea de hp Y ya no Creo que no me mata más Ya está late Hasta que tenga 15 Hace todo el canon y va acá Perdí el canon Sin música estamos traigard Estamos traigard Estamos chill Estamos traigard Chilli Chilli Willy ¿Qué pasa conchetumare? ¿Qué pasa conchetumare? No tengo tiempo para juegos No tengo tiempo para juegos Como a pt turbo me dicen el... Francesco, virgolini, fiumfium, weón No tengo tiempo para juegos Literalmente Ah, tiene un ulti Ah, Nacho de Ruti, que ágil Cagón de mierda Cagón Está fuerte el Galio, de verdad está bueno El tema es que no es tan caro Si tu equipo es bueno, voy a ganar probablemente 100% Si juega bien, pero si dependió un poquito más De tu equipo, anda, si tiene una de car que juega bien O sea, no buen pill, porque tampoco Juega de pill, anda, el bicho va a pe Pega fuerte, pero no es No te va a matar a todo el equipo, eso voy Anda, pega muy fuerte En late si le llevo, anda, el Varus Si le llevo a pegar un combo, lo deleteo Quiero usar mi ulti, anda, le voy a che Dale, dale, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Bye, bye, bye Flash, flash, flash Vamos Dale, viejo, que se dé la web para venir La puta, vale Acá, loco Esa Ay, lo solté sin querer el town Soy buenazo, como ya te he dicho Me encanta jugar a Galio Me acuerdo de reír Cuando era only Galio Acá le voy a tirar el ulti Justo cuando salte la gun No salto Uh, salto Con delay Con delay De la mierda Corre mi rey Ay, casi la juega muy clean Nathalie Nathalie le quería pegar la Ea a los minions Para recabarse Era buenazo Pero la falle Malo de mierda Encima, Castrelia un pro player Ya tengo el título del video ¿Cómo jugar un losing matchup vs un pro player? No, conchetumare No voy a dejar Yo me mato por leer algo No le sacaron Worth it Worth it Totalmente worth Es decir, la queen mata Es muy worth Mala de mierda Gracias a mi Te voy a mover Aquí cuando te veo Te veo en piquita Para recordar los viejos tiempos No es que tu madre Apreté la W Te juro que no popió Juro que apreté la W Y no la apreté No te pique ¿Ah? 2-5 Igual no tiene equipo ¿Ah? No tiene equipo Me pega a suñar a Nate con Cali Literal, Cali es para suñar a la Cali Me parece lo que quiero No está funcionando Confirmo ¿Qué hueá? ¿Qué está sonando? Se me cayó ¿Murió el LOL? ¿Qué hueón? Se me murió el LOL ¿Qué chucha? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá está sonando? ¿Pero el stream se vebido? Ahí viene el stream Ya, ahí va Ya, vamos a enviar este jueguito Están todos negativos Tengo que matar al Baru Voy a ir a guayar al Baru Si no tiene Flash Lo deleteo ¿Qué hueá está sonando? 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 Ustedes no saben Lo que hago con la boca Vamos Como caleta ¡Boo! Un chico de Legend ¿Escuchaba? ¿No? Lo más triste es que de verdad Voy a apagar ahora Necesito arreglar el horario Voy a intentar dormir Cuatro horitas Me levanto a las doce Tengo que aguantar después del día Pero voy a dormir poco Así que voy a estremear la tarde Y probablemente voy a estremear mucho Porque necesito aguantar Y el estreme me mantiene despierto ¿No te va a funcionar? No, si sí me funciona Lo que no me funciona Es pasar de largo No, pasar de largo No puedo, no puedo No puedo, estoy viejo Ya no me da Te juro que ya no me da Llego un momento Que me derrito en la silla Vamos a ir Música 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 Gracias por ver el video.